Durante más de 40 años, el antiguo estadio de los Yaquis era el lugar de reunión por excelencia en Ciudad Obregón. Nombrado en honor a Tomás Oroz, quien apoyó al deporte de Sonora y en especial al béisbol, el estadio fue testigo de la histórica racha de los Yaquis entre 2007 y 2013. Cuatro títulos de liga y dos series del Caribe, algo que ningún equipo había logrado en la Liga Mexicana del Pacífico. A pesar de haber dado tan buenos momentos, el estadio se fue desocupando hasta quedar completamente vacío hace apenas seis años. Más o menos hace como 15 años que no se le invertía en el deporte de béisbol aquí, más o menos. Yo creo que nunca había tocado ver una obra de este impacto en Ciudad Obregón. En 2021, con la inversión del Gobierno de México, comenzó el rescate del Tomás Oroz. Durante los últimos meses fue remodelado para albergar lo que será el nuevo Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva a cargo de la SEP. Va a ser algo muy grande, como tanto para Obregón, para Sonora, para el estadio de Sonora, y estoy muy orgullosa. Igual doy muchísimas las gracias porque es algo muy bonito y es algo que por primera vez se está viendo. Pues van a impulsar el béisbol ya que estaba perdido y van a enseñar muchos valores del deporte a los jóvenes. El Tomás Oroz de Ciudad Obregón volverá a latir para ser un lugar que ofrezca a los jóvenes de la región un espacio educativo seguro que contribuya a su sano desarrollo y a su formación profesional. También podrá ser aprovechado por la gente de la ciudad como un nuevo espacio público y deportivo. Además de la renovación completa del edificio principal, ahora este espacio creado para al menos 200 jóvenes cuenta con gimnasio, dormitorios, comedores, cocina, biblioteca y áreas recreativas. Sí, muchas gracias al presidente de que hizo esto que era necesario para los que no explotan sus habilidades. Desde Ciudad Obregón trabajamos por un territorio de paz y esperanza para todo México. Gobierno de México